¡Hola, sus Mercedes! ¿Cómo están, familia Bravísimo? Yo soy Kevistia Villamil. Yo soy Jimmy Vázquez. Y bueno, hoy les vamos a contar un poquito más de lo sabroso que es trabajar en teatro, cine, televisión. Aquí. Y divertirnos, además, porque estamos haciendo una comedia maravillosa. Que está en el Teatro Nacional de la Castellana, se llama La Obra que Sale Mal. A veces las cosas no salen como queremos, como el arranque de este video. Y aquí estamos de jueves. Ya vamos a hablar de eso ya en el próximo video. Quiero saber más ya en el próximo video.